Música O se cierran la capa de ozono Pues no hay más que acoplarse a lo que hay Y esto es lo que hay Entonces, ¿qué es lo que vinieron? Sobre todo las mujeres Hasta que la sacaron, oiga Sí, por eso Tienen que disfrutar mucho esta salida Porque para que te vuelvan a traer Vas en pedo De veras Ya en Navidad no te estoy de regalo El mato te va a decir No te lleven yo Sí, pero eso va a ser mucho Pero te lleven Así son Originaria de Monterrey, Nuevo León Perla Yuridia Castro Mejor conocida como la India Yuridia Desde pequeña mostró su gusto Por el canto y la actuación Pero su situación económica No le permitía asistir a una escuela de arte Mira ahorita cuántas mujeres Antes de venir para acá Se estuvieron chamuscando sus dreñas Más de una hora Atascándose el dreñero Y Oquis El bato unicuenta Se dio que no trae más gracio Cuántas mujeres Están sufriendo Con una faja Bien apretada Que dicen Mira que mirada tan expresiva Se está muriendo La pobre mujer No le llega el aire Pero el bato No valora todo eso Más tarde Sus padres tuvieron la oportunidad De que se preparara en el anda Con el gran tenor Pedro Sagar Y fue ahí Durante una clase Donde se dirige a su maestro Invitando a la India María Sin imaginarse que ahí estaría Su descubridor Jesús González Y el bato nunca te dice Si sí o si no Ay te trae como mensa Por la semana Como se A verte A verte Todavía ayer le preguntaste Vamos a ir ¿A dónde? Haber hecho No sé No sé Pídate a Dios Que amanezca Viva Vamos a hablar No se ha muerto Tanto año Y ahora se va a morir Y si se murió La India Yuridia Ha trabajado en diferentes ámbitos Como presentaciones En diferentes escenarios De teatro Radio Y sobre todo En televisión En varios programas Y hoy Se presentó aquí En San Luis Potosí Para el deleite De los potosinos Que no pararon de reír Con esa manera Tan peculiar De manejar la comedia Ah bueno A la quinceañera De Rubio O sea Hay tantas cosas Ay por cierto Aquí hay familia De Rubio Yo quiero A mí Es que son Peños Eso no es Qué chingadera Es un evento O sea Mundial O sea Están viniendo Aquí los comentarios Desde España Quieren venir O sea Qué chingadera O sea Me da la pena Invitar a Rubio A veces Y se llenaban La chingadera De eso Te prometo Pedir ¿Cómo vamos En la venta? No gato Habla de Rubio Que trae Toda el flujo Pero no tanto Rubio Es el papato Fijaros O sea Se está dejando El señor Porque ya No sé Si invitó No 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 Venga Nada más Es pacapelera Pero ¿Quién Chingadera Subió? ¿A quién Se le ocurrió? Al vato Fíjate ¿Quién habla? El vato Venga Está invitado Venga Rubio ¿Qué habla? Y la señora La señora Está como Que anda Barroso Acó La pobre señora Está como Anda Baboso Ella no pita Que el vato Se le todo En pedo O sea Hay que analizarlo Yo no le digo Al vato Por echarlo Es que una y otra Vez lo demuestra O sea Que nada más Hablen a los hijos Porque no No le digo Porque no No le digo Yo no le digo Cuando Que salió Diciendo Que no No Ahora Que lo cumple El cabrón Yo quiero Que la señora Sabe Venga Y agrede Porque se le quita Es que Que se le quita Que se le quita Que el cabrón Su país Ay bien Que se le Ya está Como antes Que le venía Venga Venga